Música Los científicos también tenemos nuestro día. Feliz día del científico argentino. Muy feliz día del investigador argentino. Feliz día del científico argentino. Le envío saludos de Catuna a La Rioja. Feliz día para todos los miembros de la comunidad científica, en especial para aquellos que hoy les toca trabajar en el desarrollo de vacunas y tratamientos para el COVID-19. Feliz día para todos. Feliz día del investigador. Un saludo a nuestros investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja. Feliz día del científico argentino, en especial a todos los que trabajan en nuestra querida UNAR. Feliz día a las y los científicos argentinos. En el día del investigador científico, le mando un fuerte abrazo. ¡Feliz día a los investigadores! Felicidades en el día del científico argentino. Feliz día del investigador desde acá de Mendoza. Le mando un beso a todos mis colegas y amigos. Feliz día del científico argentino. Feliz día del científico argentino. En el día del científico y la científica argentina, quería mandarles un fuerte abrazo, y en particular, a quienes forman parte de nuestra querida Universidad Nacional de La Rioja. Muy feliz día del investigador. Muy feliz día del investigador científico. Desde casa, les quiero mandar un saludo enorme a todos los docentes investigadores. Feliz día del científico argentino. Les mando un saludo muy grande a todos los colegas en su día. Feliz día del científico argentino. Les quiero desear a todos un feliz día del investigador argentino. Festeja el día internacional de la ciencia y la tecnología y del investigador científico, quedándose en casa. Feliz día del científico argentino. Feliz día del científico argentino, en especial, a los científicos del Instituto Malbran. Hola a todos y a todas. Quiero desearles un muy feliz día del investigador científico. Vamos para adelante. Feliz día del científico argentino.